El año 2017, Don Edgar jamás lo olvidará. Su corazón empezó a fallarle y no fueron uno, ni dos, ni tres. Le dieron cuatro infartos. El último lo tuvo dos meses hospitalizado. Pero Dios le da otra oportunidad y a sus 83 años vive feliz aquí en San Antonio de Santa Cruz en Turrialba. Así es común encontrarlo a diario. Este hermoso jardín engalana su casa. Este turrialbeño ama el campo y todas sus labores. Aquí está la vida, papito. En aire, sol y lluvia. ¡Joca! Cuenta que no le gusta estar sin hacer nada. Pues gracias al trabajo y lo que yo hago es que me mantengo así. Porque si yo me quedo en la casa un mes, al mes de ocho ya ando con bordón. En cambio aquí no, todo lo hago. Arreo y paleteo. Ahí vamos. ¿Cambiaría esto por la ciudad usted? No. Yo esto no sé ni regalado. Ni regalado. ¿Qué le dice la gente cuando usted le cuenta la edad y lo ven con un ánimo, con una fuerza, se agacha, se levanta, está con toda la pata? Valiente soy yo que les doy la receta. Y yo les digo, no, no es mucha receta. Coman arrocitos y frijoles y cabez fuerte. Nada más. Nada más. Aquí se le olvida todo. Disfruta de la vida como si fuese el último día. Porque aquí usted respira aire puro. Ve la naturaleza todos los días. Las aguas no vienen tan receta contaminadas como van en la ciudad. Etcétera, etcétera, etcétera. Aquí usted y yo los favoritos cantar y se levantan las cuatro de la mañana respirar aire rico. Yo digo a esas criaturas, en primer lugar, que se porten bien, que le hagan caso a sus padres, que le están enseñando a trabajar, para que mañana no se queden con la vida que les va a venir. Y que aprendan a trabajar, porque yo enseñé a mis hijos, con mis cinco hijos, a venir a papito a trabajar y nunca vuelto a él. Un turrialbeño que superó cuatro infartos en un mismo año, que ama la vida y el campo.